En Santiago tenemos 92 zonas vulnerables y 52 en el municipio de Santiago. Francisco Arias, subdirector nacional de la defensa civil, dijo que su equipo se mantiene en alerta y las juntas de vecinos ya trabajan con medidas preventivas en las comunidades. Los comunitarios hay que trabajar. Los comunitarios tienen que hacer sus planes en la zona que se puedan inundar. Y en caso de necesidad de un albergue, no pueden llamar. Las autoridades están recomendando a las personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas que deben tomar las medidas de lugar ante este fenómeno que podría provocar inundaciones. El director general de Denorte comunicó que desde hace días llevan a cabo jornadas de poda en busca de que el sistema eléctrico no resulte afectado por los vientos. Hoy recibimos una gran cantidad de transformadores extra por si el fenómeno toca suelo dominicano. Y lo que hacemos es que con Denorte, de sur y de este, como es el mismo sistema eléctrico nacional, pues compartimos los transformadores, los aisladores, todo lo que se necesite para dar salida rápida. Estamos, como bien tú lo dices, Junior, en un programa agresivo de poda en todo lo que tiene que ver más la zona rural. Porque es bueno que ustedes sepan, de los 19.059 kilómetros cuadrados que tiene Denorte, el 60% es rural. En Santiago, Junior Marte, RNN.